Para zanjar este problema, porque la verdad que teníamos un montón de llamadas, estoy en contacto con Leandro Arevalo, que es del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio. Arevalo, buen día. ¿Están trabajando ustedes o no están trabajando? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Nosotros estamos adheridos al reclamo general que están llevando adelante los trabajadores por el tema del impuesto a la ganancia, entre otros, ¿no? Sí. Sumado a la seguridad, sumado a que estamos ya comenzando una negociación paritaria en nuestra actividad. En fin, nosotros creemos que la medida que estamos llevando nosotros tiene un alto tratamiento de nuestros afiliados, que somos el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio. Está bien. Que respondemos 100% a los trabajadores de estaciones de servicio. Claro. No somos un sindicato de patronal y que responde al gobierno de turno. ¿Y no son petroleros tampoco? No somos petroleros, somos trabajadores. Entonces hay algunas estaciones de servicio que no trabajan y otras que sí trabajan porque tienen trabajadores de petroleros. Exactamente. Exactamente. Nosotros, nuestros afiliados, en una gran mayoría, han acatado la medida que se van adelantando la huelga. Acá me llaman los petroleros, me dice un petrolero, me habla y dice, son dos en el sindicato. Que es un sindicato muy chico el de ustedes. Mire, nosotros somos trabajadores que venimos de la actividad. Somos trabajadores de estaciones de servicio, no somos herederos de ofendidos, no somos dirigentes que terminamos convirtiéndonos en gerentes sindicales con grandes obras y con grandes cosas que no la usan los afiliados. Ellos responden a la Cámara Patronal, responden al gobierno de turno y a los trabajadores no le dan ni la hora. Esa es la diferencia, la gran diferencia que surge, digamos, de todos. Leandro, de acuerdo al relevamiento que están haciendo ustedes ahora en las primeras horas de la mañana, ¿cuántas estaciones de servicio estarían sin funcionar y sin trabajar, sin atender a la gente? Bueno, hay algunas estaciones de servicio aquí en la ciudad de Córdoba, en el interior de la ciudad de Cabeciera, Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Villa Dolores. No te puedo cuantificar cuántas estaciones de servicio. Lo que sí valoramos es que nuestros afiliados han entendido, digamos, el reclamo que llevamos adelante y han decidido llevar adelante un paro con mucha responsabilidad y con mucha hombría, más allá de la presión patronal que eso significa, que tenemos al empleador todos los días, a cada momento en las estaciones de servicio, en donde sacan muchos réditos con una medida de estas. Lo que vendieron ayer todos los empleadores por lo que se venía hablando del paro, sería lindo que nos comentaran cómo les fue económicamente para ver si su rentabilidad no les alcanza, como siempre, están denunciando permanentemente. Bueno, le agradezco mucho a Evalo, muy gentil, muy amable. Chao, hasta luego. Bueno, esta es la interna que hay. Unos se fueron con petroleros, otros armaron sus sindicatos. ¿Se acuerdan que se armó un lío bárbaro en el Hotel de la Cañada? Aparentemente este muchacho es uno de los que estaba involucrado. Pero bueno, es una parte. Por eso hay algunas estaciones de servicio que trabajan y otras que no adhieren.